Bienvenidos a un nuevo video de Bambino Pesca En esta oportunidad, siendo la víspera de mi cumpleaños nos encontramos con un grupo de moteros del cual formo parte y nos íbamos al camping del puente Bueno, ahí mostrábamos algunas motitos ya preparadas parte del camino que mandaron los chicos, la ubicación y bueno, se iban juntando de a poco una de las chicas iba en auto porque tenía que llevar varias cosas y después me tenían que esperar a mí en la ruta porque llegaron antes que yo para de ahí salir todos juntos Bueno, uno de los chicos tuvo un inconveniente con uno de los faros así que no podía salir y bueno, acá vemos parte del camino cuando vamos cruzando el puente de Paranadas Palmas el camping es, ni bien, cruzamos el puente así que, bueno, ahí se ve un poco movida la imagen pero se ve un poco como vamos en la ruta yo voy adelante de todo y bueno, acá un pequeño incidente se daba vuelta a la cámara y de esta manera estábamos llegando al camping lo primero que hacíamos era, bueno, armar las carpas y obviamente tomar algo rico hasta que se caliente bueno, acá podemos ver cómo iban quedando armadas todas las carpitas ahí se ven bueno, un poco el barretulaje las motos las cosas de pesca bueno, la verdad que muy lindo, muy lindo lugar muy linda compañía el río estaba súper crecido bueno, acá estoy haciéndome el sexy de Magic on Medias y bueno, Sabri sacaba una linda boguita y bueno, la verdad que el paisaje espectacular y acá una tremenda competencia entre Dani y Sabri una mojarra y una boga y bueno, obviamente había que comer algo así que hacíamos un cachito de carne y la boguita a la parrilla y esta sorpresa bueno chicos, acá llegué al camping vine de sorpresa a saludar a los bambinos a ver si me reconocen vamos a ver, a ver y acá llegamos de sorpresa a ver si los veo a ver si los veo, che a ver si los veo vamos a chumearlos ahí está Gaby ahí está Gaby me dejaron algo de pescado, che o no bueno, la gran sorpresa era este muchacho de barba que aparece a la derecha Nacho que se aparecía así que bueno compartíamos también un rato y bueno, seguíamos ahí pescando la verdad que no filmé fui pura y exclusivamente a disfrutar pero bueno la pasamos espectacularmente bien ahí empezaban a salir algunas boguitas también y bueno, obviamente a mojarregar a full y por la noche se venía esta delicia que mi queridísima Gaby preparó miren lo que es esto por favor espectacular miren la espátula es lo mejor miren por favor como quedaba ese pollo al disco la verdad no sobró nada hicimos más o menos unas 6-7 kilos de pata y muslo con papa con verduras exquisito gente no, no, no acá no quiero acá no quiero Dani otra espalda Dani es salado 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 los asadores llegaba el momento de la degustación bueno, miren lo que es esto platos tabla pancito donde sea pero todos comiendo mirá el Dani comiendo en un pan la melu que genia mi hermano David y bueno de ahí se venían todas las motitos de fondo el autito bueno espectacular noche y bueno como toda noche también llega a su fin estamos todos bueno al día siguiente se seguía sumando gente a mi cumpleaños acá lo podemos ver a los chicos que estaban en camino en una estación de servicio que pararon a cargar combustible acá lo vemos a César a la China a Claudia y bueno al chino mi querido amigo así que bueno ahí lo vemos a los chicos que estaban en camino para llegar también a la fiesta de cumpleaños que hacíamos en el camping El Puente algo cómico acá recuperó su termo que hacía 10 días que lo tenía una de las chicas del grupo bueno y ahí estamos todos juntos llegamos a ser aproximadamente unos 15-20 personas y bueno disfrutábamos de mate charlas risa un poco de gaseosa agua saborizada agua natural y bueno como todo llega a su fin y nada después de de una sesión de fotos y que se yo comíamos también un pedazo de carne a la parrilla para cerrar el cumpleaños y bueno obviamente seguido de la comida tocaba la vuelta a nuestros hogares bebe a no 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 bueno y acá como ven este payaso que va parado soy yo porque voy tratando de filmar con el celular y como me tapa como verán haga meta para todas las el parabrisas de la moto que está lleno de stickers de amigos pescadores y amigos moteros así que bueno ahí podíamos ver la salida del camping ya emprendiendo la retirada la verdad que quiero agradecer a cada uno de los chicos que vinieron desde varios lugares de san martín de padua de estos lugares de buenos aires así que bueno ahí estábamos ya por subir a la ruta ahí justo se había parado uno de los muchachos que había tenido un inconveniente con la moto y lo solucionó enseguida así que no hubo necesidad de esperarlo así que bueno de esta manera subíamos a la ruta y algo muy muy interesante y muy importante también a la hora de andar en moto en la ruta es la formación en zig zag ocupando el carril no mantenerse sobre el margen derecho porque eso da pie a que los vehículos de mayor porte intenten ponerse a nuestro lado entonces siempre ocupar el carril en formación de zig zag bueno yo como ven acá voy un poquito más afuera en esta parte que voy a la ruta voy un poquito más hacia el costado pero siempre lo ideal es ir o por la primera o por la segunda huella digamos de donde irían pisando los vehículos y tratar de ir en formación de zig zag así que bueno hasta acá llegamos con el vídeo y bueno ahí ya nosotros nos habíamos retirado con mi hermano por otra ruta pero los chicos seguían en camino así que bueno la verdad un placer haber compartido el fin de semana con esta maravillosa gente bueno ahí se ve bien miren miren se ve bien cómo va la formación en zig zag excepto el de la punta que va medio relegado pero bueno siempre ocupando el carril bueno gente hasta acá llegamos gracias por ver el vídeo y será hasta el próximo vídeo de bambino pesca chau nos ve chau 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 chau